¡Gracias, Alejandra! ¿No es romántica? ¡Qué sexy, ¿no? Bueno, se le cayó el mal a los pies para Rubén. No, Rubén, un besito para vos. Bueno, vamos al encuentro entonces de la música de la balada Pop Nari. Recibimos esta noche a Roberto Danelli. Muy bien. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Ya que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Un gustazo estar con ustedes. Bueno, sabemos que estás preparando un espectáculo muy lindo, que quiero que me cuentes. Sí, con una señora muy conocida, con la señora Silvia Peirú, Héctor Araujo. Juntos vamos a hacer Persever y Triunfarás. Que lo estamos preparando en estos días. Ya terminamos de hacer todos los ensayos. Y bueno, estamos a punto de salir al aire. Y a punto también de salir con el primer disco, el primer material. Y vamos a ver, estamos eligiendo los temas de a poquito. Es muy importante el repertorio. Así que vamos a ver si logramos grabar la primera placa. Un gusto, bienvenido. Mucha suerte para este año. Y vamos a escuchar qué. María. María. Algo así de fácil, todo el mundo lo canta. Así que desde acá y para todo el país, María. Para todo el mundo. María, Roberto Danelli en Crónica del Sábado. Ella es una mujer especial, como caída de otro planeta. Ella es un laberinto carnal, que te atrapa y no te enteras. Así es María, blanca como el día. Pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Ella es como un pecado mortal, que te condena poco a poco. Ella es un espejismo sexual, que te vuelve loco, loco. Así es María, blanca como el día. Pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría. Que si te la bebes de seguro te va a matar. ¡Viva! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. ¡Zahur! 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 ¡Zahur!